¿Pero por qué me has traído aquí? ¿Y por qué me cogiste a mí? Es que tenía que cogerte. Porque lo primero que hacerías sería escabullirte por ahí y trompetear a los tres vientos que has visto a un gigante. Y entonces se armaría una gran marraburruntada y los guisantes humanos lo revolverían todo para encontrar al gigante que viste. Se volverían tarumbas y me encerrarían en una jaula y me exhibirían como a esos escurridizos, no sé, los hipatátamos, los crocandrilos, las gigarrafas y al final habría una gigantosa caza-persecución para encontrar a todos los chicos. ¡No contaré nada! Además, nadie me haría caso. Soy una niña que no inspira confianza a nadie.